No te quiero saludar, ni mucho menos sentarme a conversar Un intento nomás, no fuerces, la perseverancia no te va a ayudar No te quiero saludar, no tengo nada contra ti, solo no quiero hablar Ni escuchar tus historias una y otra vez más Cuánto tardas en fijarte que no me interesa para que te vayas, con tus mentiras te vayas Yo soy el mío daño, no, no te hago ni un daño Yo soy el mío daño, no, no te hago ni un daño No te ofendas, pero de verdad molesta, tener que apagar la música para escuchar tu mierda ¿Por qué tú no sigues si ibas a algún lado? ¿Por qué te tienes que quedar aquí parado? Ya sí, ya sé que te va muy bien Ya sí, ya me quedó muy claro Vamos caminando que vas a llegar atrasado, a contar tus mentiras a todos tus falsos amigos Que de ti se ríen cuando no miras Yo soy el mío daño, no, 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 no te hago ni un daño No, yo soy el mío daño, no, 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 no te hago ni un daño Oh, oh